¿Compromiso? ¡Ay, es cierto! Mira, vengate, mira A ver... Ay, gracias, profe, gracias ¿Eh? No, no, nunca, me arrepiento ¿No es así? La Viuda Negra Bueno, échense las cervecitas, los Heineken o las coronas, las victorias esas Nomás no tréganme esas de coronavirus porque ya todo el mundo tiene miedo, no se lo quiera tomar ¡Eso! ¡Ven, vengase! ¡Ven, vengase, vengase! ¡Ven, vengase, joven! ¡No, es que, vengase! ¿No? ¿Usted? Un cervezo ¿Cuánto se va a ganar? ¿100 pesos o un celular? ¿El celular? El celular, el celular, el celular, sí Eh, muestro el celular ¡Oh, sí! ¿Usted? ¿Eso? ¿Quién se va a echar chela? ¿Tú? Porque va y se le pegues al marido al rato, ¿no? Venga, ¿usted? ¿No? 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 ¿Nadie? ¡Híjole! ¡Eso, profe! ¡Vengase! ¡Ese es el número chido! ¡Ay, claro que sí! ¡Ya no lo mencione, por favor! ¡Rofe! ¡Vengase! ¿Para que no participa el papá? ¡Sí, porque si no! ¡Si no participa el papá! ¡Pues no, mamá! ¡No, verdad! ¡Por favor! ¡Haga el audio! ¡El señor audio! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que no se enoje! ¡Que pase! No pasa porque le pegan Déjelo, déjelo Déjelo A la vuelta, doña blanca Está cubierta No Los alumnos de los niños son más cabrones Así siendo sinceros Siendo sinceros, los niños y las niñas Los alumnos son más cabrones Hasta ya se lo saben Que el papá y la sirvienta Que la mamá y la madre Que la perrita y el gatito Son cabrones Salud Salud Venga su cabrón Ya está su chavita Aquí por favor, todos acá al centro Nos esperamos y rematamos en la camina No se preocupe Por favor acá, todos aquí al centro Al centro, al centro, al centro El brindis El brindis para el amigo Braulio Eso Una, dos y tres Y el que se lo juega más rápido Es chingón Eso mero, eso mero, eso Aplauso, aplauso, aplauso Hijo de ti, tiene experiencia esta güera Me ha chingón A ver, eso Usted No, no le haga caso Ahí ya, de por él Usted ¡Chirín! Muele, por favor Despacio ¿Vale? Echale El aplauso, por favor El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso El aplauso, el aplauso Ya, hijo de la mente Con ganas, no No, ahorita Eso es al rato No se preocupe Mi beso, le diga Al rato A ver, rápido, rápido Quien es el segundo ¿Quién es el siguiente? Usted A ver, dos 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 Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Tercero ¿No? Hizo trampa, ¿verdad? Ponte el pelo Si usted es el pelo No hay problema ¿Vale? Ahorita le hacemos el síndico Que me hago Porque Descanta ahí Para que no le pegue A la trampa Eso Ya, échale, échale Son ganas ¿O quiere refresco? Échale ¿O quiere mezcal? Échale, échale Échale Échale, échale ¿Ya? No, ¿cómo que gané? ¿Qué es eso? ¿Ya? Bueno, ya El premio El premio mayor Eso Véngase El premio mayor Véngase por acá Esos borrachos Véngase 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 ¿Qué? ¿Qué? No lo hice Pásele 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 Usted hizo trampa ¿Eh? Usted no tiene premio Échale Véngase Véngase Eso Véngase A ver ¿Me has dejado? Tráganme otro premio Por favor O si no hay Una rebanada Tráganse de acá Ah, y todo Aquí cabe Por favor A ver usted ¿Qué quiere? Un besito Su premio mayor Agarra usted Confianza A ver acá Usted Rosita ¿Un dos? Un ratito Ah, y para Ah, es usted Para que no se vaya Y si se pone Un ratito Un ratito